¿Usted cree que Jerónimo Cera hizo bien a fundar la congregación? Actualmente lidera en Lima un alto nivel brindando educación. Yo creo que apuesto por este personaje, por esta persona que está apostando por mejorar la educación, lo que la educación necesitamos, un gran apoyo, pues no puede ser justo que la educación a nivel mundial sea casi el antepenúltimo del puesto que se señala y yo concierto a este gran hombre que está abocándose por dar a nivel de Lima metropolitana una educación que vaya de acorde a la realidad de los ciudadanos. Terminando, ¿cómo podemos organizarnos para participar de manera libre y autónoma en la reconstrucción de la democracia en San Martín del Congreso? ¿Cómo nos podemos organizar? Exactamente. Aquí tenemos justamente que la organización viene desde donde vivimos, desde la participación vecinal, agrupándonos para conocer nuestra problemática, nuestra necesidad. y eso nos motiva para nosotros poder contribuir y después determinar por qué partido puedo postular para ser una autoridad. O sea, nosotros tenemos que trabajar desde el rincón de donde vivimos y comenzar a convocar a los amigos, vecinos, para poder ayudar a resolver los problemas que hay en la zona y eso nos va a ayudar para seguir creciendo. Ahí se nos comienza a conocerse los líderes y que al final de cuentas, pues, yo hoy estoy postulando por el Partido de Algarza para el Progreso y la cual agradezco al ingeniero César Aguirre por haber abierto las puertas a San Martín de Porres, la cual nos represento a través de este partido. Y si de llegar el 5 de octubre a la institución municipal, vamos a abrir las puertas para que los jóvenes tengan la escuela de viernes, tengan oportunidades para que sean alcaldes. A mí me gustaría que usted sea alcaldesa, a mí me gustaría que Miguel de Magallanes sea alcalde, a mí me gustaría que sea alcaldesa, a eso, pero ¿qué pasa en el distrito? ¿Por qué a veces no tendemos oportunidades? Porque viene un montón de gente, colondrinas, a querer ser alcaldes o alcaldesas y una vez que se desvanece, se va de acá y lo deje como está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que elegir al vecino que sea auténtico San Martín y que aperture la puerta para todos ustedes, para que ustedes puedan tener la oportunidad. Porque, miren, dicen que con el dinero podemos ser autoridad. Y si no tenemos dinero, hay que mirar lo que yo gobierno. No es así. El dinero es un complemento. Pero más que el dinero posible, un poco a todos los sanaritanos, que toquemos conciencia, porque el voto lo decidimos nosotros, no el dinero. Nosotros como ciudadanos. Eso quiero que se entienda y decirle a los sanaritanos que ya no permitamos que nos regalen azúcar, arroz, fideos, polos, que se yo, hoy me lo pongo, mañana me lo pongo y ya no hay. Pero sin embargo esos señores suben al municipio y después dicen, bueno, ¿cuánto le he dado a Miguel de Bayani, le he dado a Florcita, cuánto le he dado a, bueno, todos los que estamos acá, tengo que recuperarlos y tengo que llevarme el doble de lo que he invertido. Entonces, yo creo que basta ya. No puede ser posible que se gaste una millonada en campaña, se gaste una millonada en campaña y que después tenga que estar pensando cómo devolver ese dinero que he invertido. Acá estamos trabajando con una campaña franciscana, pero que el pueblo con otro valor. No se vayan por la cantidad de publicidad, no se vayan por el sentimiento y por lo que le ofrece en el corazón la persona que quiere verdaderamente servir. A eso le debe poder. Que el pueblo tenga la mejor compañía. Hay algunos alcaldes que, por ejemplo, nos traigan productos para que la gente pueda votar, se abren, ¿no? Para él. Pero después, cuando, por ejemplo, el alcalde gana, se olvida de que, no sé, se olvida de que ayudó, que dio algo y se cree autoritario, ¿no? Porque llega a ser alcalde. Se olvida del resto. Solo ofreció productos para ganar votos. ¿Usted qué opina de eso? Para mí eso está completamente mal. Para mí eso. Por eso le dije nada hace mucho. Creo que lo estuve manifestando. Y que ahora cabe aclarar. Y es que verdaderamente nosotros lo que tenemos, los amantirianos, de repente una preparación cívica, como ustedes, una preparación de valores. Porque tanto es así, que de repente a nosotros nos convencimos, nos agarran por la necesidad. ¿No? Yo a veces digo que también que seamos pobres, pero no tontos. ¿No? Pero no dejemos engañar. Lo que tenemos que buscar es que nosotros evaluemos, nos demos cuenta. Aquel que me regala, es por algo. Aquel que no me regala, es porque sí quiere hacer las cosas bien. Y yo te digo, por ejemplo, yo vengo haciendo talleres, vengo haciendo talleres en diferentes puntos de San Martín de Porres. He tocado la puerta de la Universidad César Vallejo. Estaba dando cursos de primeros auxilios. Estaba dando cursos de computación. Estaba dando cursos de ecometología, de manualidades. No, ahorita no hay campaña. No, 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 no. La gente está apareciendo recién a partir de enero, febrero, está apareciendo. Yo hace cuatro años vengo trabajando, haciendo trabajos sociales. Entonces, yo pregunto, ¿dónde han estado estos señores los cuatro años? ¿O es que tengo que llegar nuevamente con los regalos y ofrecerle a mi pueblo porque no tengo a mí? Entonces, no es así. Entonces, nosotros tenemos que motivar a nuestro pueblo para que caen las cosas. Entonces, yo rechazo categóricamente esas propuestas de, ¿cómo se llama?, de ofrecimientos a nuestro pueblo para comprarle la conciencia por un voto. Ese candidato que ofrecen se gasta miles de miles de soles. Cuando esos miles de miles de soles puede hacer falta para ayudar al más pobre, al más necesitado. Entonces, yo estoy convencido de que hay que trabajar por ellos. Por eso es que ustedes difundan. Llegó la hora que los samaritianos nos pongamos de pie y digamos, basta, basta, porque nuestros hijos necesitan vivir mejor y buenas oportunidades. Y no enseñarles a nuestros hijos a que estiren la mano. ¿Para qué? Para que le dejan. Te dije antes, yo quiero arroz, yo quiero azúcar, eso no va a ocurrir. Por último, ¿usted cree que si mejoramos la educación de San Martín de Corres, llegaríamos a influenciar los logros en toda Lima y así mejorar ese puesto 64 en la prueba de PISA? Claro, por supuesto que sí. Yo como maestro estoy convencido de que la educación en la parte fundamental, les dije a ustedes, tres pilares fundamentales. Educación, salud y alimentación. ¿Cierto? Educación, salud y alimentación. Nosotros podemos ocupar los espacios, los lugares que nos corresponden como ciudadanos porque nosotros, Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia. Por lo tanto, somos capaces y cualquiera. No, oye, un ratito, ¿cómo me van a decir que la gente de Milaflores son mejores que nosotros? Que la gente de San Martín son mejores que nosotros. Oye, Dios a todos nos ha creado a igual contención, a igual semejanza. No, o sea, todos tenemos, nos han mandado, Dios nos ha mandado sabiduría, inteligencia. Entonces, por lo tanto, no puedo yo ser menos ni más que nadie, estos son mis ciudades. Pero, lo que pasa es que en San Martín de Corres nos han dejado a la última rueda de coche. Y aquí, como que no existe nadie. Hoy día, también estábamos conversando con un amigo Rafael, que anoche en su casa le ha robado un auto. Él ha corrido para poder alcanzar el vehículo, ha habido dos serenazgos. Los serenazgos, o sea, que le dijeron que no podían porque estaban ocupados, porque estaban haciendo otras cosas. Pregunto, estamos hablando de seguridad ciudadana, estamos hablando de serenazgo. Que tienen que ver la prevención, el aviso a la policía para que puedan detener a estos amigos delincuentes. Nunca le hicieron caso. O sea, mira, mira cómo vivimos en San Martín. ¿Por ser por flojera no quieren apoyar a la policía? No, porque ellos no quieren hacer problemas, pues. ¿Sí? Y la verdad que acá ha sido un ciudadano que ha sido políticamente agredido, le ha estado fucado. O sea, llevo sus cargos, ¿de qué estamos hablando? Yo hago una invocación a todos los amanteñanos que tenemos que prepararnos, tenemos que trabajar duro para ver el asunto de la seguridad ciudadana y ver que todo el mundo viva seguro, no inseguro. Que viva seguro. Entonces, por eso yo invoco y vuelvo a decir que tenemos que trabajar mucho. Hay mucho por hacer en San Martín. Mucho. Entonces, me invoco el tema que todos los jóvenes quieren. Porque usted, ojo, le quiero decir aquí en este mensaje que la decisión del alcalde del distrito lo determinan los jóvenes. Entonces, los jóvenes tienen que evaluar y tienen que ver que tienen que tener sus oportunidades. Bueno, esto ha sido todo por hoy y agradecemos al profesor César Ciccuente por esta entrevista que nos ha brindado. Y gracias, más que todo porque han podido confiar en nosotros. ¡Suscríbete!